¿Y tanta gente que está ahí esperando? Si no le gusta esperar ni hacer colas. Si te gustan las matemáticas, este vídeo lo tienes que ver. Si no te gustan las matemáticas, este vídeo lo tienes que ver. Si te has preguntado alguna vez, ¿y a mí para qué me sirven las matemáticas? Pues este vídeo lo tienes que ver desde el principio hasta el final. Recordad que normalmente en los vídeos de YouTube, casi todos los vídeos tienen lo mejor al final. Este es un caso, no te lo pierdas. Bueno comenzamos, comenzamos, empezamos como queráis llamarlo. Estamos en el canal de A3SP, en un canal dedicado para las matemáticas, exclusivamente hecho para ti, para que entendáis las matemáticas desde distintas perspectivas y creando una serie de vídeos que vais a necesitar para entender muchas herramientas de las matemáticas. No me enrollo más y empiezo. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero con este vídeo? Con este vídeo quiero enseñaros lo siguiente. ¿Sabéis? Y si no sabéis, ya lo digo yo, Sony ha lanzado la campaña de su PS5, de su PlayStation 5. Entonces lo que pretendo en este vídeo, lo que pretendo en este vídeo no es hacer cola como los que han hecho cola al principio de mi vídeo, sino hay que esperarse, hay que esperarse hasta invierno. Lo siento, hay que esperarse hasta invierno, hasta la Navidad del 2020 que parece ser que van a producir el lanzamiento de la PS5. Lo que quiero en este vídeo es comparar las características de la PS4 con la PS5 desde el punto de vista matemático. Tendré que hacer mención a algunas cositas de informática, de tecnología, pero muy brevemente, muy brevemente, para luego deciros qué comparativa hay una entre una y otra y qué herramientas matemáticas estoy utilizando. Bien, voy a empezar por el peso. El peso es una magnitud cuya unidad es el kilo y tenemos que en la PS4 pesa 2,1 kilo, 2,1 kilo, mientras la PS5 es 4,78 kilos. Ojo, es un aumento de 2,68 kilos, es bastante, es un tanto por ciento elevado, es más del 100%, es más del 100%. En estas cuentas lo veis. Me está informando y parece ser que es debido a que la PS5, su tecnología hace que el aparato aumente de temperatura de una forma considerable. Por lo tanto, por lo tanto, lo que han tenido que hacer es aumentar dimensiones y aumentar peso para meter un dispositivo de ventilación bastante importante, parece ser que es por eso. Bien, eso en cuestión del peso. Luego si nos vamos al tamaño, el tamaño de la PS4 y la PS5. Vemos que el tamaño de ambas son, en la PS4, 305 x 275 y en la PS5 382 x 476, ambas medidas de longitud, medidas en la unidad de milímetros. ¿Por qué os doy las dimensiones de la PS4 y la PS5? Antes de nada quiero hacer mención a un número mágico que a lo largo de la historia se ha trabajado mucho con él y voy a decir después el porqué. Ya 2000 años antes de Cristo en la antigua Babilonia se tiene algún tipo de, no escritura porque no había, no había documentos impresos, pero puede ser que utilizaran ya este número, el número áureo, llamado número áureo, número de oro, la divina proporción, aunque no se sabe verdaderamente por qué lo utilizaron en la antigua Babilonia. Luego posteriormente ya Euclides, esto estamos hablando ya del 300-200 antes de Cristo, Euclides que es un grandísimo matemático, este sí empezó ya a utilizar la proporción áurea. En la edad moderna, en 1509, el gran impulsador del número áureo, de la divina proporción fue Luca Pacioli y le dio la denominación de divina proporción en su libro, el Iberabaki. El Iberabaki. Pues os lo podéis creer, pero gran cantidad de arquitectos, gran cantidad de pintores, por ejemplo, entre ellos Salvador Dalí, utilizan la proporción áurea. Utilizan la proporción áurea y vosotros la lleváis. En vuestro cuerpo la proporción áurea está, en el ojo, por ejemplo, y seguramente en vuestra cartera tenéis alguna tarjeta de crédito donde la proporción áurea, como podéis ver en estas dimensiones, se cumple y también el DNI. Pero, ¿qué se debe cumplir en la proporción áurea? ¿A dónde quiero llegar? La proporción áurea en un rectángulo, porque voy a asemejar las PlayStation en un rectángulo, es la división entre el lado mayor y entre el menor tiene que dar un número. Ese número, si se acerca al número de oro, que es 1,61, aunque lo he reducido la parte decimal porque es un número irracional, es un número irracional, si se acerca a esas proporciones parece ser que al humano le gusta mucho ese tipo de proporción. Es decir, si tenemos dos rectángulos que uno tiene la proporción áurea y otro no, seguramente miremos al de la proporción áurea. En el Partenón se utiliza en muchos cuadros, no solo de Salvador Dalí, se utiliza. Es algo bastante curioso, pero no se sabe por qué. No se sabe por qué. Está ese número áurea, la divina proporción, en muchos sitios. De hecho, yo he leído, lo que pasa que no es una base científica, me imagino, porque yo no lo vi demostrado, que aquella persona que tenga más similitud con la proporción áurea, sexualmente es mucho mejor. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Así que mediros, vosotros. Bien, dicho esto, si os fijáis, si yo hago la proporción entre los dos lados de la PlayStation 4 y la PlayStation 5, una me da 1,10 y otra me da 1,24. Es decir, cada vez se acerca más a lo que la proporción áurea. Vamos a ver, esto es algo subjetivo, no es algo objetivo. Creo que no han llegado a esta proporción áurea porque verdaderamente no tienen que compararse visualmente estas proporciones con otras. Es decir, esta consola con otra consola es por otros motivos la comparativa para poder comprarla o no comprarla. Pero, por ejemplo, un iPad sí tiene la proporción casi áurea, por ejemplo. Bien, dicho esto, de la proporción áurea, de las longitudes de ambas, nos vamos a pasar a lo que es la CPU. La CPU. La CPU me vais a permitir definirla como que es el cerebro del ordenador. Es decir, va a ser el encargado de ejecutar programas, instrucciones lógicas y aritméticas para que el resto de hardware funcione bien. Es como nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos manda una serie de señales, donde nos hace movernos, nos hace cantar, nos hace reír, nos hace mirar, etc. Pues le pasa lo mismo a la CPU. La CPU se puede clasificar según el número de núcleos que tienen, que digamos que son microprocesadores más pequeños que la CPU, pero están especificados. Es decir, es como nuestro cerebro también, hay una parte que está específica para el habla, otra para el pensamiento lógico, otra para la vista, etc. Le pasa lo mismo a los núcleos de las CPUs. Y también la frecuencia. También la frecuencia es importante en la CPU. La frecuencia, ahora hablaré. Hablaré. Entonces, antes de hablar en sí de la CPU, de las características de la PS4 y la PS5, me vais a permitir que hable de la CPU en cuanto a lo que son los hercios. ¿Qué significa hercios? Los hercios miden una magnitud que se llama la frecuencia. ¿Y qué significa frecuencia? La frecuencia es el número de veces que ocurre algún suceso en un segundo. Es decir, si tengo un hercio, quiere decir que hay un evento que ha pasado un segundo. Por ejemplo, dar una vuelta. Si tenemos dos hercios, quiere decir que se han dado dos eventos en un segundo. Así sucesivamente. Si, por ejemplo, tenemos 60 hercios, quiere decir que se han dado 60 vueltas en un segundo. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la generación de la electricidad. Cuando una espira gira alrededor de un campo magnético y crea electricidad, el número de giros que da esa espira provocará mayor o menor velocidad. Por ejemplo, en Europa, si no mal recuerdo, son 60 hercios. Es decir, que la espira da 60 vueltas por segundo. Una bestialidad. Por eso, cuando os ponéis al lado de un generador de electricidad, se oye ese es un vídeo de... Todo eso son las vueltas que dan en un segundo. En un segundo. Bien. Por lo tanto, si hablamos de hercios, estamos hablando de frecuencia. Y se mide en la unidad ERF. Que esta unidad está dedicada... Se denomina así, pues que está dedicada al científico que estudió la frecuencia. Ahora, ¿qué CPU tenemos en la PS4? La PS4 tenemos que tiene 8 núcleos, igual que la PS5. Por lo tanto, hay... Pero en la PS4, cada núcleo va a tener una frecuencia de 1,6 gigahercios y los 8 núcleos de la PS5 van a 3,5 gigahercios. Bien. Vamos a pasar las unidades de los gigahercios a hercios. Para ello, utilizamos los múltiplos. Recordar que 1 tera son 1.000 gigas, 1 giga son 1.000 megas, 1 megas son 1.000 unidades de los que estemos hablando. Si yo tengo 1 gigahercio, eso quiere decir que son 1 millón de hercios, 10 elevado a 6 hercios. Bien. Entonces, si nosotros hacemos la conversión a hercios de los 8 núcleos de la CPU de la PS4 y de la PS5, tenemos que, cuando hablamos de la PS5, tenemos 3,5 x 10 elevado a 6 hercios y en la PS4, 1,6 x 10 elevado a 6 hercios. ¿Qué quiere decir? Pues que hay una bestialidad de eventos que hacen en un segundo la CPU tanto de una de otra. Pero, si hallamos el porcentaje de aumento de la PS5, vemos que es un 118,75% de mayor velocidad. Una bestialidad. Es una bestialidad. Ha mejorado muchísimo el sistema de la CPU. Ha mejorado una bestialidad. Bien. Bueno, esa es una característica importante. Dentro de este sistema está la GPU. GPU es el núcleo gráfico de la tarjeta gráfica, es decir, es lo que hace funcionar a la tarjeta gráfica, digámoslo así. Donde se van a realizar una cantidad de cálculos matemáticos a gran escala y que nuestro ordenador va a ser capaz de representar en una imagen en la pantalla de nuestro monitor. Esos cálculos matemáticos utilizan lo que se llama la coma flotante, que representan a números reales. A números reales. Entonces, digamos que la GPU nos va a proporcionar un tipo de tarjeta gráfica que al final, esa tarjeta gráfica va a hacer que nuestras imágenes sean mejores o peores. Bien. Pero para entender la diferencia que hay entre una y otra, una Playstation y otra, hay que ver un poquito de cómo se comporta la imagen en la televisión. Es decir, una pantalla de televisión consta de una serie de píxeles. Vamos a suponer que esos píxeles son cuadrados, pequeñitos. El píxel es la unidad fundamental. Cada píxel tiene una serie de herramientas matemáticas importantes, de combinaciones en binario de unos y ceros, que se combinan en matrices. Las matrices son números que se representan en filas y columnas. Y cada secuencia de eso, o cada serie de esa matriz, indica un color en concreto de ese píxel. Si nosotros unimos todos los píxeles, vamos a tener un conjunto de matrices que nos van a determinar un pantallazo. Es decir, hacemos un conjunto de píxeles de distinta coloración y nos va a crear una imagen. Por lo tanto, las matrices son muy importantes a la hora de establecer la imagen de una pantalla. Bien, ahora bien, si por ejemplo estamos en una pantalla HD de 1280 x 720 de resolución, quiere decir que tenemos 921.600 píxeles. Es decir, matrices 921.600, matrices distintas, que identifica cada una de ellas un color que puede ser igual o distinto, pero el conjunto de ellos te hace una imagen, te forma una imagen. Pero voy más allá. Las televisiones verdaderamente lo que hacen es estar constantemente encendiéndose y apagándose, encendiendose y apagándose. Ya últimamente no tanto, pero en un momento dado, y hay todavía, las televisiones se encienden y se apagan, se encienden y se apagan. Lo que pasa es que se encienden y se apagan a tal velocidad que nuestro ojo humano no lo puede detectar. Se cree que el ojo humano más o menos está entre 7 y 10 Hz. Es decir, que es capaz de verlo 7 vueltas por segundo o 7 acciones por segundo o 10 acciones por segundo. Sin embargo, las televisiones que tenemos ahora actualmente más o menos son de 60 Hz. Es decir, que va cambiando de pantallazo de 60 veces por segundo. Si se enciende y se apaga, se enciende y se apaga 60 veces por segundo. Eso el ojo humano no lo va a detectar. Por lo tanto, nosotros cuando lanzamos un movimiento de la consola a la pantalla, gracias a la tarjeta gráfica, lo que hace es encender la pantalla, se ve una imagen. Apagarla y extenderla y se ve otra disposición de imagen. Y eso hace para que el ojo humano se crea una, digamos, una fluidez de imagen que nosotros la transformamos así en nuestro cerebro. Creemos que hay un movimiento total. Así se pasó en concreto de la fotografía. Y al cine fue así. Ahora, como siempre, esta magnitud, ¿en qué la medimos? Pues en lo que se llaman flots. En lo que se llaman flots. Y los flots, perdón, son operaciones de coma flotante por segundo y mide el rendimiento de la tarjeta gráfica que nosotros estamos teniendo. Es decir, a mayor número de flots, mejor será la tarjeta gráfica que vamos a tener. La PS4 en concreto, pues tiene 1,84 teraflops a 800 megahercios. Y la PS5 ha pasado a 10,28 teraflops a 2,23 gigahercios. Es decir, que el aumento de teraflops ha sido de un 458,69%, es decir, una bestialidad. Y en el caso de la frecuencia, de la frecuencia, de la rapidez que hacen las operaciones, ha pasado a aumentar en un 178,79% en la PS5 más que la PS4. Como podéis entender, esto es bastante grandioso. Nos pasamos al almacenamiento de cada una de ellas. La RAM, por ejemplo, de la PS5 es de 16 gigas y la RAM de la PS4 es de 8 gigas. Es decir, es un aumento del almacenamiento de un 100%. Otro dato importante, otra magnitud importante, es el ancho de banda. Ha pasado ese ancho de banda de la PS4, que es de 176 gigabyte por segundo, a la PS5 a 448 gigabyte por segundo. Es decir, un aumento del 154%. Pero, ¿qué es el ancho de banda? El ancho de banda, digamos, que son la cantidad de datos que se pueden transferir de un punto a otro punto de la red de internet en un tiempo específico. Por ejemplo, cuando descargamos por internet nuestro ordenador es que vaya más despacio o más deprisa, pero también depende del contrato que tengáis cada uno de vosotros en vuestra red de internet. Bueno, como habéis podido entender, verdaderamente la PS5 es una bestialidad. Es un torpedo de máquina con respecto a la PS4. Obviamente nos vamos a tener que esperar hasta la Navidad del 2020 para saber cómo funcionará y qué trucos tendrá. Bueno, aunque tengamos que esperar para ver los gráficos y ver todo de la PlayStation 5 hasta este invierno, aquí os he dejado un vídeo donde las matemáticas sí son importantes en la vida. Ya esa pregunta que te hacías al principio no te la tienes que hacer nunca más porque efectivamente las matemáticas ayudan y las matemáticas sirven para algo, para mucho, incluso para salvar vidas. Hemos dado pequeñas pinceladas sobre las proporciones, el sustantiforcio, los criterios de unidades, los múltiplos, algo de matriz, algo de matrices hemos visto y hemos dado ciertos toques a la informática, aunque no es muy fuerte, la verdad se ha dicho. Si te ha gustado este vídeo dale a like, compártelo en tus redes sociales, suscríbete, clic, suscríbete, clic, suscríbete, clic. Muchas gracias por haberte suscrito. Te emplazo a muchísimos más vídeos de estas características en mi canal. Recuerda, sin ciencia ni tecnología dependen más de los demás.